Ahora te voy a enseñar cómo crear un público similar, un público que se parezca a aquellas personas que dijeron que les gustaba tu página, a quien han dicho que les gusta tu página. Para eso, obviamente necesitas una fanpage de Facebook, de tu servicio, tu producto, tu oportunidad de negocio y vas a ir aquí mismo en donde ya estábamos y vas a dar clic en donde dice crear público. Ahora seleccionas esta opción que se llama público similar. Aquí donde dice origen vas a seleccionar la página, tu fanpage, entonces yo voy a seleccionar aquí esta y a continuación voy a decirle que quiero que este público sea de, vamos a ver Perú. Y luego aquí te da un tamaño que son de 2 millones de personas a 100, bueno de 195 mil a 2 millones de personas. Entre más pequeño sea tu público mejor porque las personas se van a parecer más a los que ya son tus seguidores. Entonces yo le voy a dar clic en donde dice crear público. Y luego me dice que el público de origen es demasiado pequeño. Muy bien, voy a elegir otro público de origen, por ejemplo Brasil. Y voy a dar clic en crear público, también es demasiado pequeño. Voy a probar con Estados Unidos. Y también es demasiado pequeño. Muy bien, voy a probar con México. Y ese ya queda. Perfecto, entonces, ahí creé un público de personas que son de México y que se parecen mucho a aquellas personas que le dieron me gusta a esta fanpage en específico. Entonces, más adelante te voy a decir cómo vas a poder usar esos públicos que ya creaste. Gracias. 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 Gracias.